¡Eh! 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 ¿Qué pasó? A ver ese espíritu... ¡Dios le... ¡Qué público hay arriba! Toda la bendición para ustedes no está todavía unánime. Mirá, mirá. ¿Ven cómo cambia? Toda la bendición para ustedes, Dios les bendiga en este día especial. Y así, de esta manera, en esta primera reunión, con amor, con alegría, tengo unas ganas de predicar, hermano, impresionante. Así, de esta manera, vamos a cantar uno de los temas nuevos que tenemos en el disco, No Vale la Pena y Llorá. Así que de esta manera, si está de acuerdo, escuchá. Esta la sabe. Arriba tenemos... ¡Eh! ¡Eh! ¡Va! Abatir palmas y acata. Esta la sabe. Esta viene del comienzo del Evangelio. ¡Va! Dice así. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. El sonido del palma está mejor, ¿eh? Dios te bendiga, amigo, que nos estás mirando. No hay Dios como Jehová. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército ni con espada, es con tu santo espíritu. No es con ejército ni con espada, es con tu santo espíritu. Y esos montes se moverán, 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 con tu santo espíritu. No hay Dios tan grande como tú. ¡Arriba! ¡Nos mandamos un júbido! ¡Júbido! Así votan más contentos Así votan Y es tu nombre ¡Epa! ¡Vamos todos! No hay Dios tan grande como tú Vamos, no lo hay No lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios con ejército Ni con espada Es con tu santo espíritu No hay Dios con ejército Ni con espada Es con tu santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con tu santo espíritu Y esos montes se moverán 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 Con tu santo espíritu Arriba y va ¡Esa! Y es su nombre ¡Tolín!